Esta es la postura de casa de Agustín para dar la charla de capital, yo les puedo contar porque está dentro del estuario. Él arranca así, está en la ronda, imagínate acá. Y en un momento hace una... que me da gracia. Dicen, tenemos que jugar por nosotros, por el... Y se pone así. Por el corajeo, por el que... Por el jefalo, por el jefalo, por el jefalo, por el jefalo... ¡Qué boludo! Digo, ¿qué pasa?